De Latinoamérica Y atención padres de familia, cuando los niños crecen van presentando dolores en sus articulaciones los cuales muchas veces se desconocen. Hoy el doctor Aldo Beretta de Physicians Regional Medical Center nos ilustra un poco más al respecto. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en De Latinos al Día en el segmento de Salud al Día. Gracias. Vamos a hablar un poco acerca de esos problemas más comunes que originan las consultas de los niños cuando van creciendo al pediatra. Los problemas más comunes son las fracturas. Con el crecimiento de niños jugando deportivos, tenemos fracturas de muñecas, de tobillo, también el codo. Pero, afortunadamente, la mayoría no son muy serios. Pueden, no necesitan una operación, ningún problema con su grosor. Es decir, que aquellos niños que juegan deportes, como el fútbol, como el soccer, como el basquetbol, siempre tienen esos problemitas que entonces se generan la visita al pediatra. Pero también vemos que los niños a veces se paran un poco chistosos, de diferentes maneras. ¿Esto podría ser originado por un problema de escoliosis, doctor? Sí, escoliosis es un problema de la columna. Ajá. Y cuando los niños son creciendo más rápido, después de, por ejemplo, la primera menstruación, las mujeres van a crecer muy rápidamente y pueden desarrollar una curva de su espina. Es congénico, usualmente su padre o madre tiene escoliosis también. Entonces, es muy importante en los jóvenes para checar, especialmente si la madre o padre tiene escoliosis. ¿Cuáles son los problemas que se pudiesen originar debido a la escoliosis cuando ya tienen un crecimiento más avanzado? Sí, la mayoría de los casos pueden solamente tratar con antiinflamatorios, terapia física. Pero a veces, si la curva es muy grande, como 50%, va a tener una operación. Porque puede poner presión sobre sus pulmones y su porozón. Y a veces, ellos tienen problemas más serios cuando están adultos. Mi hijo Gabrielito tiene 12 años y ya está en el proceso de convertirse en un adolescente. Y comienza siempre a quejarse que tiene dolores aquí, que le duele el pie, que le duele la pierna. Esos dolores se conocen como crecederas. ¿A qué se refiere y de verdad necesitamos llevar a nuestros niños al médico cuando se comienzan a quejar de estos dolores, doctor? Al fin de los huesos, en niños, tienes una placa de crecimiento. Es en parte del hueso que está suave. Entonces, puede ser herido o daño muy fácilmente, especialmente con deportivos o gimnástica, soccer. Y a veces, ellos tienen inflamación en esta placa. Usualmente, es limitado solo con descansar, antiinflamatorios. A veces, ellos necesitan parar, stop, jugando el deportivo. Es decir, que tienen que descansar. Tal vez, les podemos dar unos masajes para que ellos se relajen. Y definitivamente, estos son dolores de crecimiento que no nos deben preocupar, ¿verdad que sí? Sí. Especialmente si sus niños son altos, tienes más problemas con esto. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Recuerde que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Así que ustedes pueden visitar ahora mismo nuestro portal en internet. www.delatinos.tv Es el portal donde usted puede hacer un clic específicamente en Salud al Día. Y allí puede ver esta entrevista. Y todas las que les hacemos a los doctores hispanos del suroeste de la Florida. Y también a nivel nacional. Ahora vamos a conocer quiénes están de celebración en esta jornada. Y feliz cumpleaños para nuestros ciberfanáticos. Gracias por, como siempre, apoyarnos. Y nosotros también los queremos apoyar a ustedes deseándoles feliz cumpleaños. Y la primera felicitación va para Delia Jaramillo. Muchas felicidades para ella. Y que cumplan muchos más. También para Angie Fernández. Allí tienen a la preciosa Angie Hernández. Perdón, feliz cumpleaños para ellas. También Andreina Pirela. Esa es nuestra siguiente cumpleañera. Mi queridísima y gran amiga Liduvina Mavares Díaz. Un beso para ti. Te queremos muchísimo de parte de tu familia de Azteca América. Que cumplan muchos más. También para Trina Gómez, Valen Pérez, Lorena Rosas. Y también una felicitación muy especial para Pepe Alvarado. Así que gracias por ser nuestros ciberfanáticos. Y nosotros les enviamos muchos besos y abrazos. Y los mejores deseos de cumpleaños. Cuando regresemos, la lucha contra el cáncer desde otro punto de vista. Y las locuras del amor son dos de las protestas del séptimo arte. Y caliente y muy polémico es el segmento que tenemos en el día de hoy. Con dos rompecorazones. Se lo presentamos más adelante. Y los intereses de los préstamos hipotecarios están por el suelo. De nuevo, le contamos dónde los pueden asesorar. Por supuesto, en nuestro idioma, en español. Regresamos. A McDonald's le encanta compartir sus exquisitas noticias en De la Finos al Día.